Música Bueno, hay que dar a apertar lo que es más o menos por allá Ah, ¿sí? ¿Y no me reclamaron ahí? ¿Alguien vio toda la taza? Ah, bueno Hay que reclamar, cuando uno no está conforme con algo hay que reclamar Por lo menos lo que es el noroeste Si no te gustó la comida, te la cambian Así, para que ya sepan Bueno, estamos yendo hasta los miganales de Caspallata Van a ver que acá hay en esta parte Acá hay que tener el aeropuerto, en la izquierda Seguro que el aeropuerto no es ultra asentado Porque no es que vengan aviones de tres lados Si no hay que irnos Música 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 Sus grandes ojos parecen luceros, dos que yucisa, que alumbran mi sendero. Labios de grana, mielcita de aquella, cuando sonríe, ay Dios, qué cosa bella. Que cuando en cuando se va la represa, cuantito llego, solviendo se me aleja. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistojo. Ella es de saucebajada, lleva en su trenza una flor, y en sus ojos el gualicho que riega el corazón. Morena como la tierra, donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre palomita del río. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistojo. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos, ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes en la carpa, se acerca el cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero, pon los caminos del tiempo, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Cerveza. ¡Vente! ¡Eso queremos! ¡Eso queremos! Chicos, vente, el banco, el que quiere tiene el link. Y en la otra esquina está el banco macro con la red Banelco. Por cualquier cosa no se le necesita. Si no se hagan problemas, van a poder utilizar el clore. ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque viva siempre de mí desconfiando, tus ojos desmienten lo que hablan tus labios. Una serenata, ayer te he cantado, así como cantan los enamorados. Solita algún día vas a convencerte, pero hasta ese día no vas a creerme. Ponte milenario que me cobija te a mí, escuchando el canto triste del Caspi. Nací en tus entrañas, entre penca y quebrachal Y con tus rigores, ve y se montarás Tengo mucha espina, igualito que el cardón Pero blando y dulce en mi corazón Ponte milenario, aunque muy lejos me fui En tus hemoriscos quisiera morir Si para que me quieran tengo que penar Penando siempre vivo, no me hagas llorar El llanto trae más llanto, mi flor de chaguar Penca se ha vuelto mi alma, espina no más Espina que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo, le jode el dolor Amor que nos curamos, ni te acordarás Capesina de Ocupa, Florcita y Chaguar Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Bonita, ayúdame que sueño con ellos Apenita los días, argué en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Despertó el fulgor de un oso potento Apenita los días, argué en mi pecho Lo que esperaba es que tengan un amor Que mañana me perdonamos Que mañana dijeron que sueño con nosotros Que mañana de un amor Que mañana me perdonamos De una mañana me perdonamos De una mañana me perdonamos Esperándote estar, mis brazos abiertos Hola Luchando, me abrió todo su templo Me abriste las alas y yo te agradezco Porque me diste una estrella montada de consejos Quiero revelarte todo lo que siento Eres luz y sombra, pan y vino eterno Van a ver que la tierra que caracteriza este lugar es tierra roja Que tiene mucho óxido de hierro Si nosotros levantáramos bien un poquito de esta tierra De la montaña nos van a analizar Veríamos que no solamente tiene óxido de hierro Sino que pone diferentes minerales y sedimentos Pero el más fuerte, el que piñe el color Es el óxido del hierro Lo van a ver, mientras más oscuro, más antiguo es este óxido Y cuando están verdes las montañas Y cuando no son verdes, el verde limonada Es el óxido en estado férrico Se supone el estado de oxidación, el óxido de ferroso De hecho, con mis manos izquierdas Son pequeños agujeritos Ojalá que nos pusieran nombre las ventanas Acá, dentro de poquito Donde justo nos tocamos con los codos y pantalizos Acá, ¿Ven? Mano izquierdo y mano derecha Las ventanas Obviamente, que van a ir a buscar Sino virtudes, semejanzas No son virtudes, eh Miren este lugar, si no parece Algunos me dijeron El Valle de la Luna Otros me dijeron Que se parece a Talampaya Y otros me dijeron Que no hay que inviviarle a los codos y Nicolás Muchas películas se han filmado en este lugar Como, por ejemplo, el año pasado La vida del Papa Francisco Eh... También aperturas del programa de Piñel Y del Bailando Se han hecho acá en Cajayate Más adelante, la vida nos quedó el tanto En los platalites Y ahí está Vamos a ver las chicas enloquecidas Pegadas a las ventanas Yo no, eh Jajajajaja Cualquier suministroso que haces es pura coincidencia Miren lo que son esas montañas El sol A la tarde De una manera Si uno viniese de la mañana Hasta de otra Los paisajes Siempre van cambiando Solo 30 días al año El cafayete está nublado No es sol Evidentemente Unos días hermosos Los van a tocar, ¿no? Sí Gracias a Dios Hermosos Acá, no, no ¿Derecha? Sí, acá Mirá acá ¿Se puede ver en el costado? ¿Sí? Parece un lodo marino A ver ¿Cuál es el disco más alto? Este es el del capital federal Ah Este, porque estamos a 1.600 metros sobre el nivel del mar Ajá 1.600 Vamos a comenzar a bajar ahora Hasta soltando Para los 1.200 Sí Ellos están desbajando Se ven que estuvieron a los 3.000 Este cerro Que está hasta en montaña Que está Acá A mano derecha Buenos compañeros míos ¿Saben cómo les pusieron? Mira El cuello de Mirta Lura ¡Oh, oh, oh, oh! Qué desgraciados que son ¿Vieron? Qué desgraciados Pero agarre Mirta Llega Agarre Mirta Llega Vean qué punta tiene ella Sí Y ella es tan típico ¿Vieron? ¿Vieron? Sí Claro Si tiene la típica cosa jugada ¿No es verdad? Sí Miren los colores Si Puedes O lo que pasa es que Miren que son totalmente diferentes Hoy tuvieron muchísimas Tipos de clima Tipos de valles, desiertos Valles de Calchaquía Los que vimos también Praderas ¿Sí? Y lo que van a ir en estos jugos también Es TODO DIFERENTE Vamos totalmente a un momento